Lunes 18 de julio. Esta semana, en nuestro Está Pasando, encontrarás la entrevista que se hizo a José Juan Ruiz, presidente del Real Instituto Elcano, durante el encuentro de la Granja 2022. Una nueva solapa de un libro con Paco López, consultor y empresario, que de la mano de Isabel Valencia nos ha permitido conocerle un poquito más y, por supuesto, ha contribuido a nuestra educación financiera. Estamos trabajando en el calendario del nuevo curso y tendremos más sesiones de generaciones. Podrás ver las celebradas hasta ahora y, por supuesto, nuestros talleres Cata, que tanto éxito tienen, por el aprendizaje que conseguimos y, por supuesto, por lo mucho que disfrutamos de la convivencia y de Catar los productos. El 27 de septiembre tendremos la primera de la temporada con cerveza. Gracias a Eduardo Olmedo, amigo joven de Foro de Foros, becado en la Granja 2022 y gran amante del mundo cervecero. Que tengas una semana lo menos calurosa posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!